Sí, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Efectivamente, el Poder Ejecutivo continúa negociaciones con 10 laboratorios. Dentro de ellos está Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, con los cuales no hemos cerrado. Esto, indudablemente, adicional a los contratos ya cerrados con Sinopharm, AstraZeneca y con COVAX Facility. Ahora, ¿qué ocurre? Esta negociación a la cual se ha destinado 2.700 millones de soles en el presupuesto de este año, hay que tener presente el objetivo principal, tener la vacuna lo antes posible, porque si no, los costos son mayores. El no haber cerrado con Pfizer, cosa que aparentemente se pudo hacer en noviembre del año pasado y que no se logró debido a los cambios de gobierno y probablemente a temor a tomar decisiones, ha generado costos de oportunidad altísimos. Primero se ha comprado una vacuna, en buena hora que se haya comprado, pero una vacuna bastante más cara y menos efectiva que la de Pfizer. Es verdad que Pfizer tenía otras complicaciones, sobre todo el tema de las cadenas de frío. Segundo, el costo de oportunidad de no tener la vacuna muy probablemente va a implicar algunas medidas restrictivas que van a afectar la economía y eso a veces no se mide. Probablemente el turismo no va a poder tener la apertura que se esperaba y las restricciones en muchos servicios van a continuar. Eso tiene un costo de oportunidad de menos trabajo, menos salario. Por otro lado, la negociación, a veces se habla solo del precio y esto también es importante mencionarlo, pero no solo es el precio, es todo el tema logístico. Solo para hacernos una idea, el año pasado, en diciembre, se tomó la decisión de asignar 145 millones de soles para cadenas de frío en el Ministerio de Salud y 42 millones de soles para cadenas de frío en el Salud. Es decir, no es el precio de la vacuna 5 dólares o 70 dólares, es el precio de la vacuna más toda la cadena logística que va a implicar vacunar. ¿Qué podemos aprender? Primero que lo perfecto es enemigo de lo bueno, sobre todo cuando hablamos de momentos de urgencia. Y acá lo urgente es tener la vacuna, cual fuera, con efectividad, lo antes posible, porque eso va a permitir que económicamente vayamos resolviendo problemas e indudablemente lo principal, que protejamos a la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? Negociar, cerrar contratos y evitar dilaciones, ¿no? Pedro, quería aprovechar tu presencia para preguntarte, se habla de hoy anuncios en cuanto a restricciones económicas y tú, ¿hasta dónde proyectas que podría aguantar la economía? Porque estamos hablando desde restricciones, retrocesos en algunas fases, quizá todo es especulativo, pero en función a la misma realidad, hasta una, podría ser, cuarentena total. ¿Cómo ves tú, digamos, el tratamiento económico, el cuidado económico que hay que tener? La situación es compleja porque ya no tenemos el dinero acumulado que teníamos de los últimos años con superávit fiscal, me refiero a hace 10 años. Ese dinero ya se asignó. En la medida que la restricción sea mayor, el apoyo financiero, económico, va a tener que también ser mayor y va a ver que es como un fine tuning, un ajuste fino entre salud y economía. Algunas personas cuando se les ha entrevistado han dicho, ok, no muero de coronavirus, pero sí muero de hambre. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. No somos, lamentablemente, un país muy avanzado donde las familias tienen recursos acumulados. Y lo vemos porque ni bien se abre un bono, la gente, desesperadamente, algunos van a cobrar 800, 900 mil soles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy cuidadoso y tener presente ambos aspectos. Salud, cuidado de la población y economía. Y lo principal, la verdad, un porcentaje importante de este problema lo hemos generado, voy a incluirme todos, al no tener el comportamiento adecuado y las restricciones adecuadas. Las conocemos, distanciamiento social, evitar fiestas y toda la protección que se requiere. Entonces, aprendamos la lección. Ayer hubo un documento en California de un hospital en California con vacuna en un país avanzado donde el hospital colapsaba y las enfermeras lloraban. Entonces, si eso se ve en California... No solo eso, Pedro, perdóname, sino que dieron la orden de que las ambulancias ya no vayan a las casas. Así es. En California. Así es. Imagínate. Porque no pueden recoger a pacientes porque ya no tienen dónde ponerlos, ¿no? Sí. Esa era la lógica de esta decisión terrible que se ha tenido que tomar. Ahora, Pedro, hay una cosa que también hay que reconocer. Uno cierra la economía y automáticamente la informalidad crece. Entonces, empezamos con esta cosa tan rara que es hacer... O sea, que los informales quiebran y lo que tenemos es cantidades de personas en la calle corriéndose de la autoridad para poder subsistir. No somos una economía fácil de controlar. No somos una sociedad fácil de cuarentenar, por decirlo de alguna manera. No somos el Reino Unido. Así es. Porque para eso tú bien lo estás señalando. Pedro, para mandar a todo el mundo a su casa, el Estado tiene que tener la capacidad de sostenerlos en casa. Y en esa situación ya no estamos. Somos un país más pobre de cuando empezó la pandemia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esa variable es, digamos, salud, economía, pero dentro de economía, informalidad. Porque no se puede hacer quebrar a los formales y los informales surgen. O generar canales de informalidad de algunos formales que aprovechan también la situación para saltearse, digamos, algunas normas y restricciones. Entonces, hay que tener un equilibrio y hay que trabajar de manera conjunta, expertos en salud, expertos en economía y en general, generar la logística para poder empezar a vacunar. Y comportamiento. Comportamiento humano es fundamental. Equilibrio, diría yo. Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Ese es el comentario económico de Pedro. Al final, consideraciones, creo, Patricia, coincidirás conmigo que el gobierno deberá tener en cuenta al momento de anunciar las medidas restrictivas que se esperan, no solamente en cuanto a protocolos sanitarios, sino también en materia económica para los días que vienen. Exactamente, Jaime. Tomar decisiones acorde a la realidad que tenemos y no la que nos gustaría tener.